... Buenos días a todos, gracias por venir a todos los compañeros de cooperativas mutuales, la representación del IPES nacional, provincial, a los compañeros de la Mesa de Economía Solidaria, a tantas personas que se han molestado de otras ciudades, a tantos referentes de cooperativas y mutuales, donde hoy, en este emblemático lugar, y mientras hablaba Daniel y miraba el rostro de tantos compañeros acá hoy presentes, en el año 2012, como bien lo apreciaba Daniel, este impulso también del gobierno municipal de impulsar la economía solidaria, se hizo la primera jornada de economía solidaria en este lugar, donde también estuvimos compartiendo con Ariel Guarco y tantos compañeros, y hoy estar en este lugar pensando en debatir este proyecto de ley que le va a dar una nueva impronta a todo el desarrollo de la economía solidaria. Y como nos autorreferenciamos en estos compañeros del IPES, que siempre están diciendo que la economía solidaria es la economía en manos de la gente, y en línea de ese pensamiento nosotros pensamos seguir impulsando desde nuestras cooperativas, desde el Estado municipal, volver a recuperar los espacios, a ocupar los espacios que tienen que ver con el desarrollo de la economía solidaria. Así que a mí no me queda mucho más por decir, no soy muy buen orador, pero la verdad que estoy impresionado por tanta concurrencia, tanta participación, y la verdad que estoy profundamente emocionado con este encuentro, y pensamos que este fortalecimiento que hoy se va a dar a través de la modificación de la ley, del proyecto de ley de cooperativas y mutuales, le va a dar un impulso a la economía solidaria. Esto es histórico también en azul, histórico en nuestro país, y pensamos que la unión de fuerza, la unión entre el movimiento cooperativo mutual y las mesas de economía solidaria, los emprendedores, le va a dar una nueva impronta a nuestra economía. Así que muchas gracias y felicidades a todos y disfrutemos de esta jornada, que va a haber unas lindas ponencias de varias organizaciones. Muchas gracias.